La liberación... Cuando dice post-porno, ¿exactamente a qué se refiere? El post-porno es una crítica política a la pornografía convencional. Es una apropiación conceptual, guionística, en muchos casos. Mucha gente ha agarrado la situación femenina, ¿no? Porque normalmente es la musa, la figura, siendo movida por un montón de machos que lo mueven a su deseo. Y en el post-porno es casi darle una vuelta de una manera. A veces puede ser un poco trajeresora, violenta. O sea, digamos, es una sátira y una burla. No, en realidad no es una sátira y una burla. Es una cuestión muy, muy seria, muy política. En el sentido de que la pornografía convencional toma el cuerpo de la mujer y la objetiviza. La mujer es la sujeta, es un sujeto, es un objeto, perdón, sometida al placer del hombre. No, en ese sentido lo que hace la post-pornografía es darle la vuelta al asunto y por fin buscar una reapropiación de este lenguaje imaginario pornográfico y también mezclar lo que es disidencia sexual. O sea, todas las sexualidades alternativas que están flotando alrededor de la heteronormatividad. Entonces, en realidad no es una parodia. O sea, me refiero a que, claro, hay clichés, ¿no? Hay clichés que vemos en televisión, en comerciales, de repente hasta más allá de lo que podría ser un género para adultos, ¿no? Y vemos en todos lados, en la calle, los niños están expuestos a eso, ¿no? Entonces, lo que se hace es, digamos, una reinterpretación ideal, de alguna manera, artística, para que la gente se dé cuenta de un poco, digamos, salir de esa burbuja en la que uno a veces se está metiendo, se da cuenta quizá también. Claro, creo que justamente parte de la idea era que nos hemos complementado muy bien porque, como menciona Héctor, él tiene una experiencia amplia en lo que es el performance, en lo que es transgénero. Y yo, como artista visual, estaba desarrollando mucho lo que es cuerpo y muchos dilemas en cuestión de que yo soy mujer y cómo me represento en esta sociedad, muchas cuestiones de culpa, como el cuerpo, la sacralización, como el cuerpo de la mujer, la maternidad y todas estas cosas. Y al final ha llegado a un punto en el que hemos tomado la postura de la post-pornografía como una apropiación de todo el discurso de lo que es el cuerpo, el sexo, desde un ámbito bastante político, como una postura frente a un espacio público como identidad.